Recuerden que ahorita en esta temporada, pues bueno, ya llevamos desde su servidor, desde el 2000, desde marzo, que empezó esto, hasta ahorita, pues bueno, no hemos tenido actividad. Realmente he platicado con amigos que se dedican a lo mismo y pues bueno, somos del sector que más nos ha pegado la pandemia. Lo que son igual mis amigos de lo que son eventos sociales, también cero eventos, somos de los últimos que en un momento dado se puede reabrir actividades. Entonces, pues bueno, nos estamos preparando en lo que llegue ese momento y pues como ya han visto en nuestros videos, pues hemos estado dedicándonos a lo que es comercializar, a lo clean y clean line que son sanitizantes. Entonces aquí ya logramos planchar la parte de adelante de nuestra toga. Aquí vean, ¿vale? Bueno, en lo que ahorita esperamos, vamos a la parte de atrás. Y como les mencionaba, la verdad es que necesitamos echarnos la mano. Bueno, aquí esto es, como mexicanos, pues siempre les he comentado aquí en casa, vamos a apoyarnos y a los que me conocen, pues bueno, ¿cómo nos podemos apoyar? Pues comprando localmente, comprando en las tienditas, a la gente que siempre con sus medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque esto hace que se reproduzca. Si usted compra, por ejemplo, en el tianguis, pues bueno, esa persona va a repartir dinero con la gente de más abajo. Porque si vamos a centros comerciales, que también no es malo, pero bueno, al final de cuentas son empresas que llega el dinero y pues bueno, ellos lo depositan en los bancos y se van al extranjero. Entonces, el circulante de efectivo aquí en, en este caso aquí en Puebla, pues es poco, es poco. Entonces, lo que debemos hacer es localmente apoyarnos. ¿Para qué? Para que podamos tener un poquito más de esperanza los que tenemos negocio. O los que no hemos recibido de verdad, desde ya cuatro meses, hemos estado inactivos. Entonces, hemos estado buscando la forma de salir adelante. Entonces, creo que no es la primera crisis que pasamos. En lo personal, pues bueno, igual antes inicié con lo que es anillo de graduación. Y la primera crisis cuando subió, lo que es el oro, igual lo mismo, tuvimos que buscar otra opción. Y nos dedicamos más a la renta de togas. Entonces, ahorita nos llega esto y pues bueno, hay que buscar algunas opciones que hagan que nosotros podamos salir adelante. Por eso es que, si alguno de ustedes tiene, tiene la oportunidad de poder ayudar, inclusive a la gente, pues bueno, que está en la calle en semáforos, todo eso, apóyenlos. Entonces, denle sus dos pesos, lo que ustedes puedan. Si tienen alguna fruta, apóyenlos porque son gente muy, muy, muy vulnerable. Entonces, si nosotros no los apoyamos o no nos apoyamos, a veces seguimos o le echamos la culpa al gobierno y nos volvemos resentidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al ser una persona resentida, pues lo único que va a pasar y al no poderlos apoyar, pues se va a dedicar a lo que es el, pues ahora sí que a la mala vida. A estar asaltando a las personas y cuestiones de ese tipo que ninguno de nosotros queremos. Entonces, por favor, apoyen a toda esa gente que de una u otra forma quiere salir adelante. Nosotros, pues dentro de lo que cabe, pues algunos, igual sé que algunos que nos están viendo, pues lo mismo han tenido, o para mantenerse, pues han tenido que luchar. Entonces, pero hay gente que en la vida no le ha ido tan bien, por motivos muy diversos. Pero los que en verdad hemos podido aguantar esta pandemia, pues ahora sí que tendremos que dar gracias a Dios que nos haya iluminado para que, porque, pues pudimos de una u otra forma, este, guardar algo para poder salir adelante en estos momentos. Entonces, volteamos igual la segunda toga, va a ser corto el video, más bien va a seguir, voy a seguir sanitizando, pero bueno, el video se va a terminar. Lo que sí, quiero decirles que no se rinda, siempre para adelante, siempre, siempre. Algunos hemos tenido algunos inconvenientes para salir adelante, pero bueno, no seré el primero en nuestra vida. Entonces, recuerden que algunos de nosotros hemos tenido que salir adelante en cuestiones, pues ya sea de salud, algunos económicos, algunas pérdidas familiares. Pero bueno, esta vez, como mexicanos, pues no nos tenemos que rendir. Recuerden que somos una raza de bronce. Entonces, así nos bautizó un autor como la raza de bronce. Vamos a hacerle honor a este, a este título que nos dieron. Una raza de bronce nunca se rinde, nunca. Entonces, igual como ustedes, busquen alguna forma local de poder seguir adelante, de poder hacer que tengan un poco de ingresos, ¿ok? Apóyense, hagan algún, algún trueque con vecinos, coméntenle, ¿sabes qué? Si no tienen algo de dinero, pues pueden tener por ahí algunos artículos que puedan, puedan cambiar por, por alimento, no sé, algo así. Organícense como colonia o como, como familia para poderse apoyar. Entonces, creo que esto no está por demás. Creo que así todos podemos salir adelante. Y vean. Bueno, pues les agradezco la atención y recuerden, vamos a apoyar los unos a los otros y siempre para adelante, ¿ok? Me despido de ustedes. Nos vemos en el siguiente video, chavacos, ¿ok? Goodbye.